Y bueno chicos pues para comenzar con el video quería comentar que en el anterior video de este mismo titulo pedí que me dejaran el nombre y marca de su dispositivo y por lo que veo la mayoría de ustedes tienen dispositivos Samsung por lo cual acá abajo en la descripción les voy a dejar un root llamado 360 el cual obviamente es especial para dispositivos Samsung aparte de esto también les voy a dejar otra aplicación llamada Checkroot con la cual van a poder verificar si tienen ya el root activado y por cierto para dejar el APK modificada de esta versión quiero una meta de 600 likes así que mencionado todo eso comencemos Hola chicos como están espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos pues en esta ocasión ya estamos en la versión 1.17.0.5 de nuestra APK modificada ya que en esta ocasión chicos vengo trayendo cositas nuevas en esta APK modificada así que bueno vamos a comenzar con esta review muy rápida ya que las cosas son pocas pero la verdad son muy interesantes desde mi punto de vista ok vamos a comenzar pues por este lado que prácticamente vamos a necesitar este crafteo pues obviamente es una cuerda la cual obviamente la vamos a poder conseguir muy fácilmente ok previamente quiero comentar que también hay algunos cristales que están viendo al fondo pero después vamos a pasar con la revisión de eso ok vamos a poder conseguir chicos la cuerda con 1 de lana ok 1 de lana equivale a 1 de cuerda lo que obviamente es muy genial aparte también tenemos este nuevo gancho que nos va a ser muy útil la cual obviamente su crafteo es este como pueden estar viendo así que bueno miren ahí tienen todos los materiales los cuales obviamente vamos a poder conseguir en modo supervivencia como pueden estar viendo acá tenemos tela de araña tenemos dos cuerdas y en medio hay un arco dos lingotes de hierro y un cubo de hierro ok tiene que ser exactamente como están viendo ahorita mismo el crafteo para que desde este gancho que tengo aquí en la mano ok chicos su función pues la verdad es muy interesante ya que la vamos a poder utilizar en zonas muy altas prácticamente también lo que he hecho es agregar mucho más barrancos a lo que vendría siendo a cualquier bioma generado para comentar eso pues obviamente es algo muy importante ya que de nada va a servir tener este gancho si no tenemos abismos como estos ok dale pues ahora vamos a utilizar este gancho sin embargo antes tenemos que tener en nuestro inventario pues baldosas de lo que vendrían siendo de madera este tipo de baldosas no se nota pero bueno también en la mano tenemos que tener mucha cuerda ok cuerda o sea dependiendo la distancia tenemos que tener los materiales simplemente lo presionamos al borde de la roca o a cualquier tipo de borde presionamos como si fuéramos a disparar un arco y automáticamente se va a crear esta estructura que vendría siendo un puente ok chicos pueden estar viendo que acá tenemos los nuevos minerales que ya están incorporados a los biomas ok yo no puse nada aparecieron solos ahí dale chicos pues acá tenemos los nuevos minerales ya que pues me faltan algunas cositas perdonen chicos me faltó agregar pero bueno ahorita voy a hacer un pequeño corte bueno chicos pues perdón por ese corte pero tenía que hacerlo ya que en esta ocasión o prácticamente ya puse todo lo que realmente quería mostrar y las habilidades que nos van a dar pueden estar viendo que en la parte de arriba hay un nuevo mineral por así decirlo ya que lo vamos a poder obtener rompiendo lo que vendría a ser pues estas perlitas de acá abajo pues tenemos de cada uno sus colores y como también ya mencioné cada uno está o sea es muy diferente prácticamente al rato que tú rompes esos de acá abajo te van a dar eso de acá arriba ahora son comestibles chicos ya que te van a dar habilidades ya que el amarillo chicos te va a dar visión nocturna el anaranjado te va a dar regeneración el celeste te va a dar velocidad el verde te va a dar salto alto y pues el blanco te va a dar invisibilidad son comestibles chicos ya que de momento decidí quitar las velas ya que no tenía ninguna función como ya lo había comentado en el anterior video así que creo que solo sería eso chicos la verdad decidí quitar las velas debido a que había personas que me decían que no tienen ninguna utilidad así que bueno decidí cambiarlos a esas gemas que están viendo en la parte de arriba que son comestibles y que te dan efectos de pociones pues más que nada sería eso chicos les voy a volver a pedir que me dejen el nombre de sus dispositivos acá abajo en la descripción ya que hemos hecho un gran avance con el nombre de los dispositivos del anterior video así que pues comentado todo eso creo que sería todo y voy a pedir una meta de 600 likes para poder dejar el apk modificada y bueno ¡Gracias!